¿Cuál es la presencia de ustedes? Nuestra presencia aquí se debe, casualmente porque tenemos la oficina de conversar con el señor alcalde. Por eso nos hemos apersonado representantes de los padres de familia, representantes de los docentes y también de los directores en el caso de la edición de chantal. El motivo de la presencia es rechazar la inclusión al cambio de la municipalización de parte de las instituciones de los 18. No hemos venido aquí a conversar, a debatir sobre el campo de autonomía, simplemente a hacer extensivo el pedido de los padres de familia, de los alumnos y de los maestros para que este señor Petri se acuerde. Porque creo que ya sería esto insultoso, porque ya ha nacido este Consejo de Educación Municipal de manera ilegal, de una forma como no se había sido un vertical desaplicado. y creo que solamente lo que nos queda es solicitar este Consejo de Educación Municipal. Creo que hemos conversado previamente, si no se encuentra el señor alcalde, en todo caso no podríamos nosotros continuar con el mismo plan. Tienen ustedes la palabra, yo los felicito porque ustedes han venido y también por la movilización que han estado realizando, porque es un signo de interés en el tema educativo. Estamos en un país democrático y tenemos que escuchar a las personas, a los ciudadanos, y sobre todo las propuestas que nos permiten de alguna manera dinamizar el diseño de políticas públicas, en este caso del Estado, a la cual nosotros representamos. Entonces, he escuchado al señor Mendoza, y sería bueno también escuchar la opinión del curso y de la ley de familia para poder transmitirle al señor alcalde. Ustedes saben que él es una persona que se ha empezado a posicionar, también está del pueblo de Chacay. Sí, pero acá se encuentra el procurador, el doctor Alberto Cangana, y el doctor Mario Carranza, quienes son los que, de alguna manera, asisten al Consejo Municipal y con la discusión específica de ejecutar los acuerdos. ¿Usted tiene los palabras? Bueno, señor. Es muy cierto que el secretario de la Cámara ha mencionado la razón de ser acá en esta historia. Nosotros estamos acá con un único fin que aceleró justamente este acuerdo que se está. Por muchas razones. En primer lugar, porque esto no ha sido, por ustedes, privado de democracia y de la ley, pero es el proceso que se está mal y es el día. En primer lugar, porque es papel contra los derechos de maestros, profesores, y esto no es una política local, sino es una política que ya viene. Entonces, el aspecto de conceptos, es que, últimamente, acá en los últimos días no se ha pedido la denogatoria de esta norma, que, en realidad, está afectando contra todos los derechos al nivel de la localidad. Lo que nosotros sí estamos buscando es que, la presencia del señor alcalde, porque, si bien es cierto, la preocupación del alcalde por el tema educativo, en buena hora, hay un presupuesto que viene del Estado que define exclusivamente también para el campo educativo, y eso no se puede quitar a la educación. Lo que sí no estamos de acuerdo es que se asuma una responsabilidad, lo cual todavía no se ha discutido, ni preparado de esto. Y, en realidad, por eso es nuestra presencia y queremos, pues, justamente la presencia de alguien que tenga la determinación o tenga la decisión. Alimentalmente, no nos estamos tratando de eso. En primer lugar, creo que, creo que como ya lo hemos manifestado, el objetivo de esta medida de lucha es conversar con el alcalde para hacerles llegar personalmente a él nuestra medida de lucha y nuestro descontentismo dentro de todas las bases del Instituto Chancay sobre la municipalización. Creo que los debates pudieron haberlo hecho eso ya hace mucho tiempo y si gustan hacerlo, invítenlo a nosotros. Vamos a estar presentes donde ustedes gusten con las autoridades, con los representantes que quieran y vamos a denotar fehacentemente los principios de la privatización y los planes de la privatización de la educación, en la cual, según ustedes, no lo entienden así y nosotros lo entendemos de otra manera. Pero eso hay que debatirlo, creo que en este lugar no es el apropiado. Bueno, creo que también es una irresponsabilidad del señor alcalde sabiendo que el día de hoy hay una medida de lucha dentro del Instituto del Instituto de Educación en la cual dice estar preocupada y no está presente. Yo creo que a margen de tantas ocupaciones que tiene, si ve que ahorita la educación en Chancay está en este problema y no esté presente, es una irresponsabilidad para nosotros. Por lo tanto, al menos yo representando a un sector del magisterio, voy a pasar a retirarme en vista que no esté el señor alcalde porque creo que con usted no vamos a llegar a ningún acuerdo y creo que de acá nosotros si vamos a salir, vamos a salir con algún acuerdo para informar a los trabajos. Y oportunamente, en cuanto sea necesario, seguramente la autoridad competente, estaremos de repente conversando con los representantes de acá, de la municipalidad. ¿Cierto? Esa es mi decisión. ¿No es cierto? Gracias, señor Puebla. me permite, ya que usted proceda a admirarse. En primer lugar, saludamos a ustedes, a todos ustedes, como lo dijo la gente, felicarnos también por esa convocatoria que ustedes han hecho y muestra el interés que ustedes tienen por la educación. Les saludan. Son respetuosos, al menos personalmente, desde la trayectoria del magisterio nacional, como un hijo de profesor, hermano docente, conozco de la misa del magisterio y eso se respeta. Pero, contendría que se aclaren algunos temas acá. Ustedes están pidiendo, a preguntar un pedido, pidiendo que se deje sin efecto un acuerdo de consejo. Y ustedes están pidiendo que sea el alcalde que tome esa decisión. En primer lugar, quiero hacerles una precisión. Normativamente, un acuerdo de consejo se toma por la decisión del consejo empleo en el municipio y dejarlos sin efecto no es competencia del alcalde. No es el alcalde quien con un decreto o con una resolución va a dejarlos sin efecto. Si no es el mismo consejo que tomó ese acuerdo, es el único que tiene la potestad y dejarlos también sin efecto ese acuerdo. Eso partiendo de esa premisa. Eso hay que tenerlo en claro. No, 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 no. Pero así como lo llevó a cabo el regidor y lo propuso juntamente con la posición del alcalde, así también pedimos que el alcalde lo lleve a sesión del consejo. Ese es nuestro pedido. O sea, no es necesariamente que él va a sacar un decreto, sino que él lleve a sesión del consejo y él justamente pida esa derogatoria. A ese convenio, claro. Conviene el ganar con el todo que se está. Lo que está ocurriendo y la vivienda y la vivienda. Buenas tardes, no, su representante de los padres de familia de los padres de Juan a partir de este día. Nosotros no hemos tenido conocimiento de nada de esto. La reunión, bueno, no, es un acuerdo de consejo como ustedes lo han llevado ustedes en consejo. Pero pienso de que los padres no están. O sea, no existen. Nosotros somos exalumnos de ahí. Nuestros hijos están ahí. Nuestros nietos van a estar ahí. Entonces, nosotros creo que se nos ha excluido en ese momento porque hasta el momento no hemos visto al señor alcalde. No se ha presentado, según nos refería el presidente de la PAPA. Por el día de ayer que hemos tenido una reunión y dice que él ha estado presente. Bueno, en una reunión que han tenido hecho con el presidente de la PAPA. le pedimos un alcance de qué es lo que han ustedes venido en esa reunión para nosotros saber. Entonces, bueno, no sé, señor, por qué motivo no quiere hablar. Dice que él no sabe que son cosas técnicas. Yo pienso que ustedes nos explican a nosotros que no tenemos tanto estudio, tal vez. De repente les entendemos porque uno viene en una reunión y escucha y comunica a los demás lo que dijeron. Entonces, lamentablemente, a nosotros no nos han dicho nada. no sabemos nada, pedimos y no nos dicen nada. Ahora, lo único que el señor nos dice es que el alcalde se va a acercar a nuestro centro educativo este domingo que se llama a una reunión de a PAPA. Lo que sucede es que viendo todos estos puntos nosotros queremos que ustedes le hagan de conocimiento al señor alcalde que el día domingo necesitamos su presencia. No queremos escuchar a ningún representante sino que queremos escuchar a él. Sé de varios compañeros de trabajo que ya han ido a hablar sobre esto de la municipalización a sus centros educativos y simplemente yo representante. Cosa que nosotros no queremos porque el señor no nos dice nada. Pienso que una persona por más poco capacitada que sea o que no sepa expresarse bien debe de saber qué es lo que se acuerda en una reunión qué es lo que se dice. Como una madre de familia dijo que yo he venido a una reunión y mi vecina, mi esposo, me pregunté qué dijeron en una reunión y dijeron esto es aquí y esto de acá. Han acordado esto. Entonces, nosotros queremos también saber por el luchado de la boca del señor de la tarde debatir con los padres de familia acá, debatiremos de repente con el señor de la tarde o en algún determinado lugar, pero allá queremos hacer los padres de familia con él personalmente. Lamentablemente tal vez tenemos un lugar un pueblo lleno de arena es un lugar donde hemos crecido nosotros en la arena pero así como hemos crecido en la arena luchamos por el bienestar de nuestros hijos luchamos por lo que necesitan nuestros hijos con él.